Hola, 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 buenas noches ¿Cómo están? ¡Vamos! Sí, señor, esta hora Sí, señor, le lo prometemos Buenas noches, muy, muy buenas noches Les hablas, amigos de siempre, Lino Ferrer De aquí, desde Lino Ferrer TV Ajá, hoy tenemos la etiqueta y protocolo De la mano de Janet Pérez Nuestra querida amiga que está en Canadá Hola, 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 hola Cafeteando con mis amigas ¿Cómo están mis amores? Perucho, ¿cómo estás Perucho? Y ya tenemos a las 8 A nuestra querida Este, a Miss Yo tengo un Ochoa, Frantoni, buenas noches Y un placer tenerte por aquí nuevamente Qué honor Gracias, gracias Y, eh, Dino Te amamos desde Montalbán Carabobo, Venezuela Ay, qué belleza, Dios mío Te amamos, señores Amigo bello Dichosos los ojos que te ven A ti los que te oyen Y te miran por embarcadora No me quieres Te debo una llamada Me debes como tres Hoy tenemos a nuestra querida Janet Pérez Desde Canadá Con la etiqueta y protocolo Que nos va a enseñar Cómo son los mensajes que mandan Los saludos de las diferentes partes del mundo Y también tenemos a Eh, nuestra querida Amiga De Decorando con Con propósito Decorando con propósito Decorando con propósito Ella va a estar Desde un lugar muy interesante Claro que no te quiero Porque te amo Amigo bello Ay, te amo Saludos De San Antonio de Los Ángeles Mi querido amigo Eres el mejor Opa, gracias Gracias Por considerarme el mejor No, no Somos todos Nada más lo de lo que necesitamos Lo hacemos bien Lo aprendimos bien Pero muchas gracias Con esas palabras Que reconfortan Con la vida Que motivan A seguir adelante A seguir estudiando A seguir preparándote Señores Hicimos un programa nuevo Que se llama Abremos 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 Un gran saludo A Martín Guerra Y a Martín Oh Cantón Oh, más es eso Hermana Esos son los personajes Que yo considero Humildemente En mi carrera Que ha sido lo mejor Que yo he hecho Como actor Este La novela Las dos dianas Esos personajes No los puedo Abandonar No los puedo Olvidar Porque Primero un reto Profesional Porque ya Los dos Puestas bonitas De esa novela Hacían Este Dobles personajes Y entre yo Y tenía La cuestión Era que Si los hacía bien Me quedaba Si no Chao Chao Porque eran ya Tres actores Haciendo nobles personajes Pero Los míos eran maravillosos 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 Y yo puse Todas mis partes Para que se vieran Como yo quería Y para mí Lo mejor que he hecho En la tradición Para mí Bueno, por supuesto Está Piero Y está La novela Secreto de Amor Que también fue muy bueno Y Emperatriz Con Marina Ahora También fue muy bueno Yo hice mis cositas buenas En Venezuela Yo soy un actorazo Entonces Vamos a Vamos a esperar Que nuestra amiga Se conecte Y la conexión Era a las 7 En punto Este A ver Que nos apenas Se unió Les decía Aquí Amigos De acá De San Antonio De Los Altos Tienes acá Que te recuerdan Mucho Gracias 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 Muchísimas gracias Porque vive parte De mi familia Por San Antonio De Los Altos Si no San Antonio Es cerquita Pero está por allí Mis tres hermanas Amigos de la universidad Oh Imagínate En la universidad Qué belleza Uno Lino No olvida A los enormes Actores De Venezuela Y a sus creaciones A sus creaciones Menos Soy el fan mexicano Número uno De los artistas Venezolanos Oye Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Un aplauso Para ese mexicano De oro Gracias 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 Ajá Ya llegó Janet Ya llegó Janet Vamos a recibirla Ya llegó Ya está por aquí Vamos a ver Ella nos va a hablar De los significados De los significados Los saludos En las diferentes partes Del mundo Vamos a ver Si la veo por aquí Por aquí no la veo No la veo No la encuentro A ver si por aquí No, no está Le decía que anoche Debutamos con el programa Hablemos Y nos fue chévere Yo pienso que nos fue Bastante bien ¿Qué opinas tú Frantoni ¿Qué te pareció Hablemos? Si no me puedo conectar Con esta chica ¿Qué pasó? Buenas noches Buenas noches Buenas tardes ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? No No No, no te oigo ¿Ahora? Ahora sí Ahora sí ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? ¿Cómo te va? Un poquito más descansado Que ayer ayer fue un día Candela, candela Pero yo Estoy más tranquilo Ay, bueno Feliz año Para todos Ah, verdad Feliz año Está bonito No, no No, no No, no Feliz año Gracias Gracias ¿Cómo la pasa? Bueno Ya sé que estás De duelo ¿No? Este Pero Pero Me imagino que Te levantaste Porque tú eres consciente De la situación Sí, claro No nos preparan Para eso Por más que uno quiera Prepararse El dolor está El dolor que queda Porque hay los recuerdos Hay Hay un Un hermano Que siempre estuvo presente Y bueno No es fácil Decirle a Dios Así Y Y no llorar Y no Y no sentirlo Pues Pero Yo sé que él está En un mejor lugar Está tranquilo Está en paz Y eso es lo importante Que hay que aceptar La voluntad de Dios Y como yo le digo A mi mamá A mis hermanos Dios dijo Hágase su voluntad Así en la tierra Como en el cielo Y hay que aceptarlo Y hay que respetar Porque es la ley de vida Y estamos prestados Él nos los prestó Por 82 años Gracias A Dios por darnos Esos Esos 82 años A mi madre Como hijo Y bueno Y a mí Y el resto Que yo era menor Y él es el mayor Era el mayor Haberme dado Todo ese amor Y ese cariño Que me pudo dar en viva Todo el resto De los años Que él vivió Y que pude compartir Con él Hasta el año pasado Que fui Y lo pude apatochar Besar Consentir Bueno Mi mamá Tiene 99 años No ha sido fácil Para ella Pero ahí va Poquito a poco Como quien dice Recuperándose De ese dolor De haber perdido Su primer hijo Porque somos 10 Yo soy la número 10 Y él era el primer Número 1 Entonces bueno Sí Le doy gracias a Dios Por todo eso Y bueno Por también darnos A mi madre Esos 99 años Que también tenemos Con ella Y que le siga dando Fortaleza Y le llene su corazón De amor Para que pueda entender Un poquito más Todo lo que Mi amor Una mujer Consciente totalmente Y bueno Pero Ahí va La vida continúa Y seguimos adelante Así es Siendo lo que tenemos Que hacer Así es Y con amor Y con optimismo Y con buena vida Y con muchas ganas Sí Y con fe Y con amor Y con mucho mejor Sí Exactamente Y bueno Aquí estamos Para eso Para seguir Llevando la vida Para seguir aprendiendo Y con amor Y con mucha sabiduría Entregar lo mejor De nosotros A toda esta gente Que nos sigue Y que nos sigue Llenando también Y seguimos llenando Sus conocimientos De amor Y de cariño Mutuamente Yo espero que este año Sea para todos Lleno de mucho Mucho Trabajo De mucha salud Y bueno Y a continuar Trabajando Para seguir Sacando adelante Todas las cosas Que queremos Y los proyectos Que tenemos Para este nuevo año Sí Amén Cuéntanos El tema de hoy Era muy interesante Sabes que A mí me parecía Muchísimo Y me parece Muy importante Hablar del saludo El saludo Formal En reuniones sociales O El saludo Dependiendo El país De que Pertenezcamos ¿Cómo somos? Porque Yo estaba hablando Con mi esposición Dice que tú Estabas diciendo Que yo siempre Me 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 equivoco Con los saludos Y yo le digo Que a veces Cuando él va a saludar Yo tiemblo Porque él es muy efusivo Él es muy latino Muy venezolano Él quiere abrazar Y besar a todo el mundo ¿No? Y en este país Este es un país Multicultural En la que habemos Gente de todos los países Del mundo Y por eso he aprendido Y a veces hasta con temor Este Saludar a alguien Porque no sé De repente ¿Cómo 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 pueden tomar Mi saludo? ¿No? Entonces Quería Quería como que Aclarar un poquito Esa parte Nosotros salimos A otros países Y pensamos Porque yo lo pensaba ¿No? A mucha gente Pues lo piensa también Que uno es igual Que en nuestro país Y cuando uno sale Afuera A vivir En otro país Que no es el tuyo Es otra Cultura Te vas a conseguir Con muchas Por lo menos en Canadá Muchas culturas La India Te vas a conseguir Al africano Te vas a conseguir Ir al colombiano Bueno Aquí Canadá Está lleno De gente De otros países Del mundo Y he tenido que aprender En las clases de inglés Cuando iba a la escuela Aprendía mucho Esa parte cultural Y entendí que Guau Yo no puedo besar Y apapuchar Como hacemos nosotros El venezolano Que nosotros nos abraza Hola Y el beso Y el abrazo Eso que se siente tan rico No No Es que es terrible Y en la escuela Y en la escuela A mi hija Le pasó Porque ella era Venezolana Y trataba al colombiano Hola Y se agarraron Los colombianos También son como nosotros Tenemos la misma cultura Esa De apapuchar Y besar Y las otras niñas La veían mal Y le hicieron mucho bullying Y fue difícil Para ella Estar en los primeros años En la escuela Porque ella no entendía eso Hasta que bueno Le fueron hablando Que la cultura Que uno no puede Este Estar rezando A todo el mundo Porque Por lo menos El canadiense Es muy Muy frío En ese sentido Pues es muy seco Entonces Uno tiene que aprender Dentro de toda esta parte De etiqueta Y protocolo ¿Cómo saludar? Porque es importante Uno no sabe Dónde Se va a llevar el mundo Entonces uno tiene que Aprender Buscar la información Y de repente Si oye Si el nigeriano Le gusta asado No le gusta que lo toquen No le gusta que le den la mano No le gusta que lo besen Solamente O dame la mano Nada más O solamente un abrazo Entonces Hay que aprenderlo Entonces Parte de esto Era esto Hacerles llegar un poquito Esa información De que tenemos que Concientizar De que no podemos Saludar a todo el mundo Como saludo yo A Venezuela O de repente El En otros países También existe El beso de piquito Y lo tengo aquí anotado Para que no se me olviden Porque si hay unos Que se besan en la boca Tanto los hombres Como las mujeres A mí no cualquiera Me va a venir a dar Un beso en la boca ¿Verdad? Porque no Mi país no existe Así también Como en otros países No les gusta que lo apapachen Ni le den beso al caché Entonces Era básicamente eso Bueno Hablando en contexto Tenemos que aprender Que el saludo Es algo cultural Y que tenemos Que a veces Estar como que A la alerta Acerca de Cómo tenemos O podemos saludar A algunas personas Bueno Mira A ver Yo tengo aquí La historia De mi esposo Te lo tengo que contar Creo que Que te dije algo Por teléfono Me parece A mí me pone Así como medio Tú sabes No incómoda Porque él es muy abierto Y a él se le olvida A él se le olvida Y yo siempre Se lo tengo que estar Recordando amor Acuérdate que no puede Estar avisando A todo el mundo Ni apapachando Porque O sea A los chinos No les gusta Ellos tienen su saludo Y uno tiene que aprender Como que A respetar un poquito Esa parte Porque es algo Bien intimidante O acercarte mucho A alguien Acercarte Cuando tú te acercas Mucho a alguien Ya tú Tú de repente Ves como la persona Se retira Tú vas a preguntar Algo aquí Y enseguida La persona se retira Porque no les gusta Que les hables Muy de cerca Es intimidante Y es como que Ey espérate De distancia ¿No? Entonces Este Él Sí Él abrazaba A la gente De las De sus compañeras De trabajo De la China O de la India Abrazarlo Y eso O sea A la gente De la India No les gusta A los indios No les gusta Que los abracen O les den besos A un hombre A una mujer O sea Imagínate Para ellas Eso es Y él Se ponían todas rojas Y yo le decía Esmael Por favor Por favor Y qué pasó Me decía Coño Le acabas de dar Un beso A la mujer En el cachete Mira cómo se puso O la de la China La chinita Mira cómo se puso Se sonrojó En serio Ay no me di cuenta Concha Y entonces Yo siempre Le estoy Como que Mira Acuérdate Acuérdate Que o no le des La mano Simplemente Es un saludo Con la cabeza O aquí O sea Vamos a hablar Un poquito De esos países Algunos Donde nosotros Podemos Saludar Eufóricamente Por lo menos A los Colombianos El europeo El italiano Los países Latinoamericanos Nosotros hablamos Chévere Y nos saludamos Con que Hola mi amor Y te abrazan Y te besan Ese abrazo rico ¿Verdad? Ese saludo Y formalmente Damos la mano Tanto a los hombres Como a las mujeres No tenemos ese Ese como que No le puedes Dar la mano A la mujer O no puedes Darle un beso En el cachete A los hombres O a la mujer Porque tú eres mujer O porque yo soy hombre ¿Ok? Whatever Somos como De la misma cultura Y nos entendemos Perfectamente En estos Pero por lo menos Yo había puesto Por aquí A África A los africanos Las mujeres Yo tenía compañeras De clase Que teníamos Muchas amigas africanas Y ellas me decían Nosotras Podemos besarnos En el cachete Dos besos En el cachete Pero el hombre Pero el hombre No me decían Parte de donde sea ¿No? De África Es lo mejor Habla 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 Simplemente Simplemente Le tienes Que dar O dos besos En el cachete O simplemente Ellos En África Se 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 Prenden De las manos O sea Tú puedes Dar la mano Y tienes Que mirar Tienes Tienes Que mirarle A los ojos O sea Este es corte Si a ti Tú O es como Que de mala educación Si tú No le miras La cara Cuando estás Saludando Con la mano Si eres De mucha Confianza La mujer Te da dos besos En el cachete Pero al hombre No Igual que En Nigeria Los nigerianos También me decían Que ellos No besaban Como nosotros Dos besos A la mujer Para el hombre No Ni la mano Ni nada Tenía que ser Todo Como de distancia De repente También Depende de la zona Que seas Pero al menos Yo tengo esa parte Con los Con los Con los africanos Me llevaba muy bien Y ellos Me veían Las mujeres Más que todo El hombre No El hombre Te saludaba Con la mano Hola ¿Cómo estás? Y te miraba La cara Así tuviera Confianza contigo Ya en clases O conversando O eran amigos No te abrazaba Porque era Con una falta De respeto Entonces Es importante Que siempre Que nosotros Podamos Entrar En confianza Por más Confianza Que haya No podemos Ser Nosotros mismos Si no pertenecemos A la misma cultura Si no compartimos Esa misma Afinidad Por lo menos También están Los de la India Date cuenta Que Lino En la India A las señores Mayor A los adultos A los viejitos Tú les Tienes que Besar los pies Tocar los pies Saludos A los pies Tocar Los pies Con las manos Que se rodilla Y le tocas Los pies Con las manos A los señores adultos Y a las personas Normales O sea A las de la edad De nosotros A los comunes Nosos viejitos Juntando las manos En esta forma En esta forma Y los saluda Haciendo así Sube las manos Sube la que no se vio En las manos Sube la que no se vio En las manos Sube Sube la Sube la un poquito más Las manos Las manos Las manos Ahí Bueno Se va como acá ¿No? Porque bueno Sí Juntando las manos En esta forma Y entonces tú Le haces No vas a A doblarte Solamente vas a agachar La cabeza Y la subes Para Es un saludo Y los vas a impresionar Y saben Que tú Culturalmente Te has empapado Porque cometemos El error Mucho de no saludar así Sin embargo Las amigas mías De la India Que estudiaban conmigo Ellos me abrazaban Ellos me abrazaban No me daban besos Pero sí me abrazaban Solamente A la mujer 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 Pero el hombre Ni tocarlo En la mujer El hombre no podía Tocar a la mujer Ni con la mano El saludo era Hola ¿Cómo estás? O simplemente Le podías dar El saludo Con las manos Así Te quedas así Como que Guau O sea ¿Cómo es posible Que no podamos Apapacharnos Porque es cultural Y aparte Que también Para nosotros Es Es aprender Es cultura Es aprender Y a saber Más acerca De lo que De la cultura De otros países A mí me ha tocado Aquí porque Tengo amigas De la India Indios Que no es hindú Que se dice indio Porque hindú Es la religión Tengo africanos Tengo amigos De nigerianos Y son súper encantadores Pero ellas se aterraban Y muchos otros hombres Dentro del curso Le decían Vente que te quiero abrazar Le decían Echando bromas Y ellas se salían corriendo Y se volteaban No, no, no O sea Imagínate tú Eso es horrible No, no puedes Y o sea No, eso es broma Todo es broma En inglés hay Pero se asusta Por supuesto Y es como que Prohibido Ok Esa es la palabra Es prohibido Pero Somos de otros países Y no conociendo bien La cultura Entonces podemos Cometer esos errores Pero una vez Que tú aprendes Como todo En etiqueta Y protocolo Y cultura Estás preparada Entonces también Están los de USA Mira USA Canadá Son iguales Se estrechan las manos No conocen Visual Una mano También somos El canadiense También muy frío Con la mano Saluda Viéndole a la cara Ahora ¿Qué pasaba aquí Con los canadienses Los muchachos jóvenes? Porque una cosa Es que de repente Lo que puedan decir Y otra cosa Es lo que tú vives Dentro de la cultura ¿No? En el colegio Con mi hijo Él se encontraba A veces Con sus compañeros De clase En algún centro comercial En algún restaurante Y tal Y ellos Yo veía Que ellos venían Aquí a mi casa Y yo le decía A mi hijo Mira Está tu compañerito De clase ¿Lo saludaste? Que yo no vi Que Si no se saluda Me dice Sí mamá Claro Yo lo saludé Pero Yo no vi Que le dieran la mano Que de repente Una palmada Como muchacho joven Me dice Mamá Eso no se usa ¿Cómo que no? No, no, no Eso no se usa Que eso es saludo Como en Venezuela Que abrazarte Besarte Yo a mi hijo Le tengo que Le tuve que enseñar A que Dentro de nuestra cultura Nosotros abrazamos Porque yo quiero Que mañana Con mi familia Él sienta eso De besar Y aquí llegan Todos mis amigos Latinoamericanos Que son de Colombia De España Donde sea Los que vienen Aquí a mi casa Mis hijos Lo abrazan Y le dan un beso Porque compartimos La misma cultura Y él me decía ¿Cómo te saludas? Y yo le digo A mi hija ¿Cómo se saluda? Me dice ella Mamá Ellos De broma Mueven la cabeza ¿Cómo? Y que así Como algo así Se miran A los ojos Y hacen así Pero un movimiento Tan leve Y son compañeros De clase Que comparten juegos Que comparten fiestas No No se abrazan Para nada Entonces O no se dan la mano Entonces es como Muy fría la cosa ¿No? Como que les hace falta Como esa parte Y Estados Unidos Leí también Que es muy parecido A Canadá Pues Que el saludo Entonces De la mano Mirarse a los ojos O de repente Un abrazo Si tienes mucha confianza Con la persona Si no tienes mucha confianza O sea Distancia Categoría Es como que ¿No? Y a mí a veces Eso me ha pegado Porque yo he llegado A sitios Y Quiero saludar a alguien Y de repente Digo ¿De dónde será esta persona? Y yo me Solamente Me abstengo Doy la mano Hola Mucho gusto Sin apretarla Mucho Y la persona Me da la mano Me ha tocado También Que voy a saludar Con un beso Porque son Y me dan Dos Uno Dos Y hasta tres Y yo Ay ustedes Dán tres besos Ay sí Disculpa Tres besos Entonces Bueno Nosotros Damos Unos No quiero Aparecer Como que Medio Que Digo La próxima vez Que nos veamos Nos saludamos Con tres besos Entonces eso ¿No? Aprender un poco En España En España En España Son dos Son dos Son dos En Portugal En Portugal Tengo un amigo que es portugués Y él me da dos Y a veces me quedo Pero no recuerdo Exactamente Es que hay varios países Donde se dan tres Tres besos Es más Tú puedes hacer Este Tu etiqueta personal De salud ¿Tú lo sabías? ¿De saludos? Claro Yo puedo Bueno A mí me pasó Con una persona Aquí Venezolana Que siempre que la Veía Yo sabía que ella Yo la saludaba Con un beso Y ella me saludaba Con dos Ella me daba Dos besos Y era venezolana Y entonces yo Dice Ay Dios mío Tengo que preguntarle Porque claro Es de confianza Ella fue una persona De confianza Y le pregunté Y tú sabes No me supo responder Me dijo que no Que a ella le gustaba Dar dos besos Este Era como Su Su Etiqueta personal Pues Como su saludo personal Tú puedes Tener un saludo personal De repente tú Este Darle un beso en la mano A una dama Pero no a todas puede O de repente No sé Un beso en la frente Que se yo Pero así leí Y me dijo No Tú puedes hacer Tu saludo personal Y me acordé De esta muchacha Que ella daba Dos besos Como los españoles Los españoles Dan dos besos Y también Este El señor Aquí que se llama José Luis Arbelo Hola José Luis Hola no Mucho gusto Que en Holanda Se saluda Con tres besos En Holanda En Holanda Yo estuve en Holanda Yo estuve en Holanda Es que yo sí Yo recuerdo Que Que había Uno donde me dieron Tres besos Y seguramente fue en Holanda Porque fue a Holanda Y fue a Escocia Entonces Las personas Con quien yo estaba No eran De Básicamente Eran unas brasileras Eran unos brasileros Y alguien de allí Pero Con saludo cordial De manos Pero yo sé Que es la mujer Como que me dio Tres besos La 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 de allá Pero hacemos En Normandía Francia Se dan cuatro besos Ay María En el cachate Me imagino Es como que mucho Pero Dame un segundo Miki 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 Mira la temperatura Aquí hoy Estábamos súper rico Rico Riquísimo Y se nos disparó La temperatura A menos Veintinueve Con el Windchill Que es la Brisa Se siente A menos Cuarenta y dos Mírala El frío Tan bravo Que está Haciendo aquí En Calgary Canal Estamos a punto De congelación En esta broma Me apuesto Se salió Un momento Perdón Que el señor Dice que en Montpellier Francia Se dan cuatro besos También Es que también También depende De la zona Porque en Francia Tengo aquí Que en Francia En China Ahorita te hablo De Francia En China Se hace La reverencia Sabes Del No así Sino que tú Te doblas Y te regresas Mientras Dura el salud Te doblas Doblas el torso Y te regresas En China En China Se saluda Y sería Muy bonito Por supuesto Que Tú saludaras Si vas a China Y saludas a alguien Así Te das cuenta En las películas Yo veo Muchas películas Coreanas También Y ellos usan También la reverencia En China La reverencia Hacia adelante En Asia Asia oriental También se hace La reverencia En Corea del Sur También se hace La reverencia En Camboya También En Japón A una mujer En China Se la aprieta Ajá Puedes saludarla Con un apretón De manos O con la reverencia Si eres mujer Puedes darle Un abrazo Entre las Mujeres Es como más Es aceptable Pero con el hombre Siempre ponen Como que O sea ¿Entiendes? Como que Distancia Y categoría Como digo yo Sí Este Dice que En Bélgica Suiza Suiza Derecha En Bélgica Suiza Derecha Izquierda Derecha ¿Cómo es eso? Saludo Del cachete Tiene Tiene Que ver mucho Con que Si te vas Él dice Izquierda Derecha Tienes que empezar Con el lado izquierdo Y después el derecho Y después el derecho Así También tiene su Su Como el parámetro Tienes que empezar Del lado izquierdo No sé si te ha pasado Que a veces Tú vas a saludar a alguien Y la gente se equivoca Porque te va a dar Es de este lado Que De donde están Acostumbrados a dar Tú le pones el cachete Ay disculpa A mí me ha pasado Mucho aquí Sí me ha pasado Con 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 otras personas De otras nacionalidades Que sí se me acercan Y yo digo Oye van a saludar Con un beso Pero entonces Ay disculpa Yo pongo Porque uno pone el cachete Yo no le he parado mucho Como saludamos nosotros Venezolanos Porque uno primero abraza Y da un beso Justo Como Simultáneamente ¿Verdad? Sí Bueno dice Primero Derecha, izquierda Y derecha Así se saluda En Holanda Bélgica Bélgica Y suiza Ajá Ajá Y bueno En Holanda Se usa el apretón De manos En hombres y mujeres Y también Tienes que estar Tienes que tener contacto Tienes que tener Contacto visual Cuando saludas Tienes que tener Contacto visual Porque Es importante Que tú mires A la persona ¿Entiendes? No es que vas Hola ¿Cómo estás? Y vas a mirar Para los pies O le miras Por el hombro Lo miras Porque el saludo Es person To person ¿No? Y me Me llamó Mucha la atención El del beso De piquito Porque yo decía ¿Cuál era el país? Yo lo me acordaba Pero se me había olvidado Por supuesto Tuve que buscar Información En En Japón Se inclina la cabeza También En Japón Es inclinando la cabeza No que todo Es de a mano En el Tíbet En el Tíbet Este era En el Tíbet En Me da mucha risa Porque sacando la lengua ¿Ah sí? Sí Se saluda Nariz con nariz Y se llama Nariz con nariz Ya te voy a decir En Holanda En Bélgica En Alemania O en Suiza Entre amigos Con piquito Entre amigos Se saludan Con piquito Y el de nariz Ay Donde yo lo anoté Por aquí ya va Yo aquí lo tengo El de la nariz Donde Donde está Para dar Para dar Para dar Bueno Donde él dijo El de piquito El de la El que se toca Así con los nariz Tantos Obras Como mujeres Exactamente Aquí Lo que pasa Es que el anoté Y aquí lo tenía Y en la India Por supuesto Tu Namaste Tu sabes Que uno dice Namaste Pero si Te tengo Aquí Me llamó Mucha la atención Los de la Namaste 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 Eso lo enseñó Eso lo enseñó Raquel La que la ha tratado Ajá Ella dice Namaste Namaste Ya va Estoy buscando ¿Quién? Hay alguien Que tenga Ajá ¿Quién fue el que te dijo Lo de la De la nariz? Creo que ese me Me llamó mucho la atención Y el de No Perdón Perdón Que ese muchacho Me está diciendo No José No me acordaba ¿Cómo estás? Vale Este muchacho Me regaló Unas escenas excelentes De la telenovela Cristal De Estefanía Perdón De la telenovela De Estefanía ¿Quién? ¿Quién? Gracias El que nos está Ayudando Porque te está Diciendo Todas las informaciones De Nueva Zelanda Y de los mesos Y de la verdad Son otras partes Se llama ¿Cómo sabe Tanto? Yo porque Trabaja En algo De Viveo En Venezuela Algo así De trabajo En Venezuela Bueno Bueno Allá En Nueva Zelanda Se En Nueva Zelanda Se saluda Con el Con el Saludo Y Bellaje Es que ¿Cómo que se llama? Hechizada Pero es cómico ¿No? Igual que Bueno Entre amigos ¿Qué me imaginas? Bueno Alguien Venga Y te da un beso En la boca Un beso Con la naricita Con la naricita Y con gripe Debe ser horrible Con un refugio Hongo Exactamente Se llama Ongo Aquí lo tengo anotado También Se llama Ongo Dice Se dice Ongi Ongi ¿Cómo se dice? Ongi Lo corrigió Él mismo Ongo 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 Ongi 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 Buenísimo Buenísimo Este Porque es Es importante Es cultura Y tenemos que aprendernos Porque yo de verdad He pasado Mucha Mucha pena Con eso Este De los saludos Mis hijos Si son muy canadienses En los saludos Aquí Ellos simplemente Saludan Si es de confianza Con un abrazo Al canadiense Por lo menos Vienen O algún amiguito De mi hijo Que son canadienses Ellos nos saludan Hola ¿Cómo estás? No sé qué Y me dan un abrazo Pero algo así Como Te toco Pero no mucho Como muy sutil Una cosa así Como muy suave ¿No? Pero tú Te imaginas Como somos nosotros Yo Yo tenía Trabajando en Walmart Porque yo trabajé En Walmart Al principio Cuando estaba Recén llegada aquí Y en Walmart Hay mucha Mucha gente De todas partes Y de la India Muchísima Y Ya se reían Se nos quedaba viendo Muchas se reían Y musulmanes también Entonces Se veían Y nos quedaban Dirán Estos somos unos locos Porque nosotros Entrábamos Hola mi amor ¿Cómo estás? Los latinos La colombiana Con el venezolano Y nosotros nos abrazábamos Nos dábamos un beso Y vas apapuchando Que es linda Que no sé qué Y tú veías Aquellos hombres Viéndonos Como que Hoy en día Entiendo que para ellos Es un choque Es un choque Porque no están acostumbrados A ver esas cosas Y yo decía Pero ¿Por qué me miran así raro? Yo no conocía mucho Muy bien Toda la cosa De la cultura Este Me decían No Y no se quedan viendo Porque eso Nosotros nos demos Un abrazo Y un beso Eso es O sea Eso no Para ellos Eso es mortal Eso es prohibido Exactamente José Me está diciendo Que me tienes Todos los videos Donde aparezcan Los comerciales De navidad De RCT Wow Que me van Oye Que bonito Que te lo vayan Sí Sí Eso sí me trae Qué emoción Claro Mira Eso es Cada vez Que yo veo Una cuña Un comercial De navidad Que uno Lo esperaba Es más Yo No sé Si a ti Te pasó Igual Cuando yo Iba A la casa De mi mamá Antes que saliera Era la cuña La cuña de navidad Si ya Yo no tenía Que grabar Alguna novela O algo Yo me iba A Puerto La Cruz Y todo Todo el mundo Estaba pendiente De las cuñas Mucho más clase La de Radio Caracas Se ve Más Más pueblos Más nosotros No sé qué Se sintió más Porque era Tu bella Es la cuña Y se ve Espectacular Las dos Cada una En su estilo Pero era tan importante Aparecer en esa cuña de navidad Y para Venezuela Esa Esa cuña Que se repetía Y se repetía Y se repetía Y la gente Se decía La cuña Y todo el mundo Se salía a ver la cuña Era como el momento De la cuña de navidad Esta noche La cuña Porque al principio Era como que a las 7 de la noche La hora ¿Cómo llamábamos nosotros Esa hora Estelar La hora estelar Ok Que era la hora Donde todo el mundo Veía televisión Y ahí pasaba la cuña Pero los días siguientes Ponían y que A tal hora la cuña Y después Que se iban acercando La fecha La ponían más frecuente Más frecuente Y después El día de navidad Era todo el día Todo el día la cuña Y bellísimo Me encanta Pero que te hagan llegar Esa Esa Esos Esos videos Es importante Dónde estás Tú Bueno Bueno Claro Mira Como saludando Los malandros De la escuela Ay Dios mío Mira A mí me Me chocaba Mucho Cuando había mucha gente Que solamente Te ponía el cachete Te saluda Y te pone el cachete Uy Porque si tú eres latino Como yo ¿Verdad? Oye Celino Ve acá Yo vengo a darte Un abrazo Un beso Y tú agarra Y me pones el cachete Así como que O sea Lejos Me da mucha rabia No me gusta Siento que me están Despreciando mi saludo Para que tú veas Lo importante Que es el saludo Entre culturas ¿No? Entonces a veces digo Bueno ¿Y qué se cree esta persona? Porque tuvo que ponerme el cachete Y no es que lo hace uno Se lo hace a todo el mundo Entonces hace como su marca Esa es mi manera de saludar A mí me encanta Abrazar ¿Cómo saludas tú Lino? Mira Yo creo que aquí A mí se me ha quitado mucho La costumbre aquí De saludar con besos Se me ha quitado bastante Aquí la gente Es que también aquí hay De todas partes del mundo O sea De muchos países De aquí en Miami No hay no A mí lo que sí me pasó Un día No se me olvida Yo me monté En un ascensor De una oficina Tú sabes En la mañana Íbamos para una Fuimos a un edificio De oficinas Entonces me monté En el ordenador Y obviamente Está bueno Estaba bonito Pero no dice ¿No? Y no me respondió Nadie me respondió Bueno Buenos días Tampoco me respondió Una amiga mía Chica ¿De dónde está esta gente? Le di un moni Y no me respondieron Le di buenos días Y no me respondieron ¿Será que son de la India? Y se echaron a reír Le di Ah Si me entendieron ¿Verdad? Si me entendieron No le dan Ganas No le dan Saludar Porque aquí no hay Muchas costumbres Pero si no te lo decían No A mí tampoco Tú dices buenos días Y no te responden Mi esposo le pasó mucho En la oficina Me decía Conchale Al principio Ya no El pasado Me estaba mucha rabia Al principio Porque le decía Buenas tardes Nadie le respondía Y el canadiense No saluda No saluda Entonces En las oficinas Guay Y él decía Pero qué rabia me da Que tú te quedes con el saludo Y que nadie diga Ni siquiera buenos días O buenas tardes Nada Y bueno Es algo cultural No se acostumbran No acostumbran Igual que a nosotros Pedir la bendición Entre nuestra familia Eso es como que En mi casa Mis sobrinas Piden bendición Cada ratito Te ven ¿Qué pasa? Bendición tía Bendición tía O sea Es algo muy rico ¿No? Y me encanta Mis nietos Piden bendición Porque yo si lo veo Acostumbrado Que ellos tienen que A nosotros La cultura de nosotros A Venezuela Tienes que abrazar Y tienes que besar Y así llegan Y bendición Tienes que pedir la bendición En la mañana A la abuelita A la tía Y lo hacen Porque mi hija Se los ha enseñado Y yo también Pero ellos son A veces Llegan aquí Mi nieta Y ven acá Mi amor Salúdame Entonces ella agarra Me abraza Así como el tipo canadiense Yo le digo No señor Tú a mí me abraces O si tu abuelita Un beso aquí Y un apretujón aquí Y me dice Te quiero mucho abuelita Entonces ya se rieron Porque no te creas No es fácil Si ellos no están acostumbrados Pero Mayita Mi hija Mi hija Perdón Yo he visto gente Que salen con niños Ya cuando tienen Cinco o seis años Que nos obligan A que le den la mano A la gente Para despedirse Y cuando llegan Buenas noches Dos niñitos De esas edades Ya los están enseñando Desde chiquitos A que llegan Y saludan Buenas noches Mucho gusto Mucho gusto Bueno, hasta luego Gracias Hasta luego Dos bebés Bueno, chamitos Yo digo Seis, siete, ocho años Por ahí Ya los están enseñando De esa manera A que se despidan A los míos Tú les enseñas A todo el mundo No, a todo el mundo Puedes estar besando Y apechugando Ellos ya saben Y que nadie te va a venir A besar Ni a apechugar ahora Pero sí Por lo menos De alguna reunión En mi casa Y están todos los latinos Y se saludan Como es Nos quedan seis minutos Jeanette ¿Perdón? Nos quedan seis minutos Ah, bueno El saludo A nivel social Uno siempre tiene Que dar la mano A veces hay gente Que no saluda Y te deja con la mano Y tú no sabes Que Mucho gusto Porque resulta Que en su país No se le da la mano A la mujer ¿Qué pasó? No, que me escribieron Por aquí Que me mandaron Una foto De la revista Ronda Donde yo se lo vestió Esa es Nicolás Imagínate tú Yo fuese a Nicolás Hoy Te hicieron el día Lino Bueno A ti te ha ayudado Mucho con los saludos Porque el programa Es tuyo No, no Me encanta Que haya Este ¿Me entiendes? Que Que estén aprovechando En este momento De decirte todo eso Porque Ya te sabes Quién es Y quién los está Enviando Porque Aquí el famoso Eres tú Mira De Lola Nos quedan Cinco minutos Bueno Vamos a despedirnos Entonces Bueno Aprendamos un poquito Esa parte Vamos a Culturizarnos Que no es Por mala educación O porque Ay Que antipática O que Porque viene Y me saludó Así Es simplemente Que cada país Es algo cultural El saludo Es algo cultural Y uno tiene que aprender Yo aquí He tenido que aprender A culturizarme En ese aspecto Porque sí Me llevé Al principio Este Con ese choque Y bueno Ya me di cuenta Que viviendo ya 17 años En este país Que Hay que Es normal Cada quien Tiene su manera De ser De manera De saludar Tanto a los amigos Como a la familia Como a los que no conocen Y que bueno Que es importante Saber que En China Se saluda así Porque se dan El piquito El piquito Entre amigos Si yo soy amiga tuya Y somos del país Donde se nos da el piquito Nos saludamos Con el piquito No un beso Un beso ahí De amor No No Un piquito Y bueno Nada Esperamos Entonces Que hayan disfrutado Este momento Si no A mi me pareció Interesantísimo Una cosa que si Estábamos hablando Ayer inclusive Con los psicólogos Que es muy importante Que toda esa Educación Sale de la casa De cuando los niños Están chiquitos Toda esa educación Sale de la casa Donde llegan Tienen que decir Buenos días Buenas tardes Buenas noches Hasta luego Gracias Esas por lo menos Las cosas básicas Que por lo menos En español Se usan Pues hay que enseñar Pero darte cuenta Que nosotros Los latinos Si aprendemos Esas cosas Nos preocupamos Mucho En aprender Que nuestros hijos Digan buenas tardes Buenas noches Gracias Me encanta Los hijos De mis amigos Y mis amigos Colombianos Me encanta Porque son gente Que son En ese sentido Muy detallista De dar las gracias Las buenas tardes Las buenas noches Muchas gracias Señora Por la cena Cuando acá Llegaban los latinos Y amigos De mis hijos Y llegaban Los canadienses Increíble El canadiense Entraba Y seguía El cuarto De mi hijo Al basement Que hay una sala Como un apartamento Aquí debajo De mi casa Y ellos Ahí hacían Las reuniones Y yo Yo diferenciaba Entraba el canadiense Ni siquiera Buenas noches Ni siquiera Buenas tardes Este ¿Cómo está señora? Llegaba el latino El latinoamericano Colombiano Venezolano O quien fuera Buenas noches señora ¿Cómo está? Y se paraba Y me saludaba ¿Cómo le va? Gracias Este Voy a bajar Con su permiso Pero el canadiense Ni te miraba Entonces Es una cosa cultural Y yo no los critico Porque así los han criado Y aquí los muchachos Los muchachos Lo supe Cuando mi hija Estaba en high school Que yo los conocía Y me trataban de tú Pero de una ¿Y tú cuántos años tienes? ¿Y tú cómo te llamas? Y tú Y yo decía Es una gran señora O sea A la gente que yo Los mayores Lo decimos Usted por lo menos No yo te lo atendí Estuvo así Con toda confianza Bueno mi reina Muchísimas gracias 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 a ti La pasamos muy bien Estuvo fresco Estuvo divertido Estuvo informativo Estuvo chévere Gracias a todas Las personas Que se conozcaron Y bueno Sí Muchísimas gracias De verdad A todos Yo ahora los invito Si quieren A ver El espacio De decoración Con propósito Que nos llega Leida Creo que se llama ella Le parece que a ella le gusta Ella dice a todo el mundo Amiguis Hola Amiguis Hola Amiguis Y yo le digo Amiguis Y se me olvidó el nombre La monstruosa Pero creo que es Leida 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 Ortega Estará Ahorita con ustedes Y yo los invito Los miércoles A las 8 de la noche A que hablemos 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 Pero me quedó simpático Ayer Bien simpático No pude No pude Con mi esposo Aquí Bueno Ayer hizo bastante frío Pero sin embargo Este Tuvimos que salir Porque aquí La vida continúa Si haya menos Así tengamos Menos 40 De temperatura Mucho frío Igual no se para Este país está preparado Para estas Altísimas temperaturas Lo único es que Las vías se ponen Un poco peligrosas Y entonces Hay que andar Con mucho cuidado Pero bueno Aquí estamos Adelante Muchos felices Nos vemos Un abrazo Besos para todos Se les quiere Bye 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 bye